Pero cuando esté bien muerto, antes no Ahí lo vieron Papárago con aire Gracias, de hecho no sé quién me hizo el paro Sí me hizo el paro Por eso te amo Yo también Por aquí están los otros, eh Vas tú solita Ya, abajo, remátalo Ya, abajo Cuánta Yo sí, yo no la niego Ven Iván Voy Cámara, gracias Es la buena Gracias chiquita, por eso te amo El gas se está aproximando Pues ya vamos a la tienda de atrás, ¿no? Casi, eh Ay, güey Yo llego, me disparan a mí Y giran para ustedes Me llevan a la verga Atrás, güey, pero no lo veo Por afuera, chucho Digo, Iván Tu pelotón llegó a la zona segura Soldado enemigo acercándose Vengan Púntense Casi, no es tu placas Solicito UAV de respuesta UAV de respuesta en línea No ven Vociado, UAV de respuesta en posición Interfiriendo Ahí, Dan ¿Tú qué estás? Ah, qué chido ¿Qué son? Ah ¿Eres un, qué, un Spartan? No, no sé qué sea, güey Ya viene una entrega de armamento Y caben de que buscas Ahí donde estamos, eh Vengan, 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 vengan Está Q, ¿a dónde vas? Vete acá Voy aquí a la marca UAV de respuesta Y nos estás hablando Regresando a la base Todos Entrega de armamento aliada en camino No me deja agarrar Picho pendejo Ahí también Esperenme, esperenme Ya cayeron arriba Cayeron arriba Se me hace que se picó Ah, sí Acá están Por aquí Pero están en un piso abajo Suban, suban Este viene subiendo Este viene subiendo Me voy Marcado uno Ya no hay nadie en el edificio Ya se afirieron por acá Por aquí Para amarillo, ¿verdad? Sí Correcto Ahí dejaste tu rifle, ¿verdad? Ya, ya lo vi Subo ahí Ya agarraste sus armas, ¿sacú? Aquí está mi arma de gatito Si La quieres Aunque no estás hablando Evidentemente, Saku no agarró sus armas Porque sigue la caja activa Saku no está hablando No te escuchamos No, Iván a lo mejor Porque Iván no tiene armas En el puente había gente No, me estáis una mira De térmica Sí, ya lo vi Pero, ¿pa' qué le disparo? Aquí tienes una mira Ah, aquí no Voy a agarrar esta de acá Voy a bajar por balas Los enemigos se están cayendo en la zona Enemigos se están cayendo en la zona Espero que haya unos premios ahí Tengo hambre Veo a alguien aquí Objetivos identificados Armas libres Ahí viene el gas Contrato iniciado Ah, gatástico Por aquí Cancela esto El movimiento Todo el pelotón está en la zona segura Nadie usó su atorbir, ¿verdad? No Oh Ok Si no me equivoco Me pareció ver a alguien ahí Me pareció ver un lindo gatito Roto Abatido Abatido Bueno Ahí otro 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 ahí Ahí mismo Roto Ay, pendejo Ahí voy de regreso Ah, me cayeron a mí Objetivos de la recompensa Creí que eran ustedes Sí, escuché los pasos Pero ¿Dónde es? Hasta arriba 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 Coca, bueno Un piso de parcer No se dirán Ya voy Pinche juego estúpido No me deja agarrar las armas, güey Me deja agarrar todo menos las armas Por eso luego me mata Siento que sí le quitará mucha constabilidad a esta mierda, güey Que valga la pena Aquí hay uno en verde, exacto En verde hay uno Dos ¿Puedes agarrar la marca para que no me estorbe? Voy hacia la marca Pero es así como nada más La mira térmica Le pido unos puntitos Oh, pendejo Ponte placas y vango, ¿no tienes? Yo tengo cajas, si necesitan Pues podemos subir por aquí Por la orilla ¿Y si está casi adentro, sí? Vayan, salten, salten, salten Saltando Si hay alguien acá, ¿eh? Pero pero yo no llegamos aquí ¿Qué está la perra? Por la perra me están viendo Ahora te apuntamos Ahorita te apuntamos Ah, me llevan Alguien subió Sí, sí, aquí, aquí ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? Y van acá, acá Y van Alguien, por allá Y van Alguien Supongo que se lo chingaron, ¿verdad? No, chingamos uno de adelante Pero el de atrás, no Se desactivó el resurgimiento Aquí se acaba todo Alguien le fue las placas Para tirar la caja Acuérdense Acá había gente De hecho acabo de ver Caer uno ahí Escaneo enemigo activo Vayamos con sigilo O ocultémonos en el agua Al suelo Al suelo Se acuerda al suelo Al suelo Tírate al suelo Tírate al suelo Enemigos detallados Marcando Lo siento Bola de pelos Eres bastante Atlético Hola ¿Te disparó? No estoy Escuché un pinche tiro Abatido Pero no está muerto Ataca de presión Quítate de aquí Quítate de aquí Ataca de presión Me doy güey El gas está avanzando Espera saco Espera saco Nada más date el toquecito Yo te revivo Espera que te Espera que te Eiran 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 Dime 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 Yo no me caí ¿O sí? No estoy Pero te mataron hace rato Ah sí es cierto Solo quedan 25 En esa tienda En el bote Revivieron Sí ya los vi Soldado enemigo Acercándose Enemigo Enemigo Marcado Roto Voy a cubrir la espalda ¿Cómo van de balas? Cambiando de posición Bueno Ahora tengo un poco Pues vámonos a rotar por acá ¿No? ¿Qué es lo que hay menos gente? Oye tengo alguien de frente Ese güey Ese güey Lo rompí pero Yo tengo poca munición Lo vi, lo vi, lo vi Lo tengo Falta otro No, que solta ya las balas Suéltala Ay güey ya casi me caigo Balas aquí Estás perdiendo terreno Adelante Afirmativo Andando a la zona segura Roto Otro más en la ventana de aquí Pizaku Te fuiste solita Contra un chingo Y esa será nuestro saco Verga El movimiento Movimiento Enemigo entrando en el área Enemigo en el área Deliciosa munición Ahí viene el gas Y la zona segura está lejos de esta ubicación Sigamos avanzando Rápido Entre los mejores cinco Llevemos la victoria a casa Arto El área es peligrosa Lo siento Bola de pelos Ahora tú No traes placas Pero Ah si No te estás complicando Atención No traes Movimiento enemigo El área es De nada Pinche Saco Mato tres Mato tres Mato tres Mato tres Mato tres Mato tres Mato el que la mató Y ahorita este güey Iba detrás de ella Quebrón No estás hablando Sacudí No más parte de información A la madre Comando Comando Y a ver Ah mira Yo pensé que se iba a llevar el eslabón ¿Tú querías que fuera el eslabón perdido? Es más débil Tenejo Yo creí que iba a ser el pacifista güey Si hay Mato tres